A continuación, las breves de la pista. Porque lo que hoy escuchas, mañana será historia. Comenzamos. La capital de Tamaulipas es una ciudad con un marcado crecimiento demográfico, lo que trae consigo una serie de problemas y necesidades en diferentes rubros, principalmente el de los servicios públicos como agua potable, drenaje y electricidad. En primera instancia corresponde a la autoridad municipal atender las necesidades de la gente, sin embargo, no han tenido los recursos ni la capacidad suficientes para buscar y lograr, ante otros órdenes de gobierno, apoyos que vengan a coadyuvar para mejorar las condiciones de vida de los victorenses. Ante esta situación, y como dicen los políticos, de frente al proceso electoral que se avecina, ¿quién le gustaría a usted para que se hiciera cargo de la administración municipal una vez que Alejandro detiene y concluye el periodo para el que fue electo? Hay muchos nombres, muchos tiradores, algunos con amplias posibilidades, otros con menor peso y pesos, pero con muchas ganas de servirnos. Gracias. 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 Gracias.